Esta Navidad yo quiero una chica alegre que no le pare a na' Esta Navidad yo quiero una chica alegre y conmigo desacatar Esta Navidad quiero una chica alegre que no le pare a na' Esta Navidad yo quiero una chica alegre y conmigo desacatar Esta Navidad, esta Navidad, esta Navidad, esta Navidad Esta Navidad Si me la llevo con un pana, ella no le para, ella no le para Si me la llevo con dos pana, ella no le para, ella no le para Ella quiere uno, ella quiere dos, dos, ella quiere tres, ella quiere tres Ella quiere tres pa' ponerse potente de frente, date mi revuelta chula, ve como se siente Como se siente, se siente, se siente, se siente, ay huilo, un poco caliente Como se siente, se siente, se siente, se siente, ay huilo, un poco caliente Esta Navidad, yo quiero una chica alegre, que no le pare a na' Esta Navidad, yo quiero una chica alegre, conmigo de esa gata Esta Navidad, yo quiero una chica alegre, que no le pare a na' Esta Navidad, yo quiero una chica alegre, conmigo de esa gata Esta Navidad, esta Navidad, esta Navidad, esta Navidad Esta Navidad, 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 esta Si me la llevo con un pana, ella no le para, ella no le para, si me la llevo con dos pana, ella no le para, ella no le para, ella quiere uno, ella quiere dos, dos, ella quiere tres, ella quiere tres, ella quiere uno, ella quiere dos, dos, ella quiere tres, ella quiere tres. Tate mi rebusas, chate, tate mi rebusas, chate mi rebusas chula, ve cómo se siente. Tate mi rebusas, chate, tate mi rebusas chula, ve cómo se siente. Lo que llegó el tipo es navidad, no le paro a na', con Clima Church produciendo. Monchito, la para. Fijuan y yo producción, Anne Graphine. Julio La Ruta. Fuchi Melody. Javi Music. K. Parlament semiconductor. Y a toda mi gente, felicidades, de parte de L. gulodeno de nuevo. Gracias.